Buenas cabros antes de comenzar el vídeo le venía a explicar que como ven me cambié de nombre y de banner de foto perfil del canal más que nada porque quise cambiar un poco quise cambiar lo de mineepic porque nada que ver porque mineepic era como minecraft y epic de epic games o sea de Fortnite no solo juego minecraft y Fortnite ahora solo ahora subo vídeos de fútbol de sudamericana de reacciones de partido así que eso o sea que para que tengan en cuenta por eso me cambié el nombre para que no se asusten que soy otra persona también un saludo a tiago que me dijo hace harto meses así de como porque no subía vídeo estadio que lo saluda en un vídeo así que saludos tiago y por último les quería explicar que no voy a poder jugar minecraft o sea voy a no voy a pues si no voy a jugar minecraft con los de play 4 los de mi antiguo roleplay porque somos ahora distinto como ven de distinta plataforma o sea que yo juego java micro java y ustedes siguen jugando vedro que así que eso no voy a poder jugar con ustedes minecraft pero podríamos podríamos jugar si obviamente fortnite porque hace rato no juego fortnite así que podrían ahí creo que no sé si los tengo grabados porque nunca los veo conectados así que eso nos estamos viendo y ahí los dejo con el vídeo chau hola gente youtube bienvenido a un nuevo vídeo estamos aquí como ven después de harto tiempo esperenme un segundito vale como ven en harto después de tanto tiempo estamos en un estadio que hice no lo hice solo por si acaso lo hice con amigos con los cabros ahí con los panas lo hice en el server que tenemos de minecraft de pc obviamente y lo hice con dos amigos o sea yo más que nada o bueno hartos amigos pero yo hice yo hice por ejemplo los la hice los planos hice lo que tenían que ser y ellos lo completaron me entienden así que no lo hice yo solo espérenme que tengo que poner de vida para que no sea tan feo dale dale como ven acá está el estadio por fuera es como bastante simple un poco dale entonces aquí está como la entrada en este estadio no me concentré mucho en los afuera me concentré más los adentro y me dio paja hacer wea entrada profesionales entonces le hice solo un cuadrado ahí y le hice entrada por esta tribuna no así que eso es bastante grande el estadio lo que me gusta este estadio que es como mundialista o sea que es bonito porque tiene es como estadio mundialista típico que tiene dos dos plantas o sea dos bandejas son como esos estadios bonitos sin pista atlética y todo eso entonces acá se ve la entrada obviamente y bueno vamos a entrar acá en una entrada de esta así por fuera como ven no le hice mucho detalle para nada hecho así que eso acá entramos y acá lo tenemos acá está uno de los mejores estadios que he hecho porque me moré poco que lo hice con harta gente pero uno de los mejores porque es muy profesional o sea miren los detalles ahí está el VIP todo eso y acá están los los colores de los asientos súper bonitos no hay pista atlética entonces quedó muy bonito muy guapo muy guapo tampoco le hice separaciones entre rejas para que no quedara tan feo porque siento que las rejas arruinan mucho por ejemplo entre separación y tribuna y galería arruinan mucho a la vista son muy feas y ya no carga por eso pero bueno acá está estamos la tribuna de tribu tribuna baja yo creo que se llamaría está así que eso vamos a ver cómo se ve allá en galería bueno nos vamos por acá este estadio tiene se bien por todas partes no tiene puntos ciegos por ejemplo si si haré un estadio de chile por ejemplo en este chile no hay muchos puntos ciegos a no es más en lo antiguo como el monumental que lo que más tiene son puntos ciegos santa laura el nacional quizás no pero este no tiene ninguno que es como mundialista así que eso sería la parte de abajo va a ver la parte allá como ven son como típicos estadios mundialistas o de primer nivel que tienen muchas entradas pero son muy pequeñas y bueno acá está la otra parte del estadio que acá tiene la sala de comentarista o que viene siendo la prensa todo eso ahí está el techo que me salió super bien lo hice con amigos techo con que le da todo el toque el estadio sin el techo no es una verdadera mierda así que ahí está la parte de acá ahí está la otra galería que es exactamente igual que la de allá ya no carga mira se vería igual bonito el estadio así sin eso así como la arena de corinthians imagínate ahí sería así porque ahora no carga por eso sería bonito y acá está el arco y eso me volvemos a menos como una semana en terminar todo esto aunque no jugué muy poco de hecho cuando jugaba me viciaba harto porque jugué poco porque la verdad que me ha ido aburriendo un poco el micro si no jugaba mucho la verdad que juega más counter strike y todas esas cosas de shooter bueno ahora vamos a pasar al VIP que es todo lo negro como ven toda esa parte negra de al medio que ahí tiene su entrada es cortito obviamente de la tribuna del VIP como no hay mucha digamos no muy alta la bandeja del VIP esta es la entrada del VIP y por acá va al ser bacán como ven por si acaso ahí no hay un vacío tampoco porque le descarga mal creo que lo tengo abajo a los bajos chunks en la configuración de Minecraft tengo que subirle los chunks vale pero así se vería muy bonito el VIP creo que se ve mejor muy bien acá por ejemplo un partido acá no se vería para nada mal pero como es muy empinado el estadio como no lo hago de dos cosas no se ve tampoco tan bien por ejemplo ahí tapa un poco el vidrio así que eso voy a ir ahora a la tribuna arriba dale por acá va bien tú no entra de pan acá como ven entrada chicas entramos allí que está ahí hace que está ahí hace la puta madre que me parió ah y antes también decir un saludo a tiago que me había mandado un saludo o sea que quería que le mande un saludo bueno pero acá se ve súper bien igual el estadio como ven miren de aquí justo lo más arriba se ve súper bien no hay nada que decir el techo ahí súper bonito ahí están las luces si se dan cuenta vamos a ir a ver acá acá se ve bien acá hay otra entrada obviamente y acá está la tribuna o sea la galería que la galería alta de la bandeja más alta mierda casi caí por aquí se vería un partido bien de fútbol así que eso por acá ya vendría siendo la otra tribuna la opuesta a la que estábamos antes exactamente lo mismo igual de bonito me gustó mucho este estadio quizá porque es como muy muy profesional no como los típicos que hago que son como de la liga chilena siempre se ha dicho estadio sudamérica nunca se ha estado así como modernos y ahí está la sala de comentaristas después la vamos a ver y eso vendría siendo bueno ahora vamos a ver la sala de comentaristas entra por acá vamos a rompernos a que tanta hueá acá estas cosas son radios por si acaso estas son radios estas son las radios allá está la tv nacional o sea la tv típica nacional se ve muy bien igual de acá por ejemplo acá toda la prensa todo eso otra cabina de tv nacional tv internacional ya sería acá o sea los partidos de visita la prensa de visita tendría que ubicarse acá y acá la radio otra vez si se dan cuenta las cabinas de la radio son más chicas que la cabina de la tv sector empresa y palco sorteado estos son los palcos típicos que sortean las empresas que son que son palcos no más que son bonitos y son como quiero promocionar la empresa así que eso serían las la sala de comentaristas las prensa todo eso vamos a ir ahora a otro sector dale vamos a poner la puertecita acá así para que no se me olvide después dale acá vendría siendo el estadio super lindo se va acá anda acá el estadio aquí perfecto sé que este estadio de hecho lo hice a base de un estadio que en Rusia donde se hizo la final de 2018 no me acuerdo cómo se llama ese estadio esa arena pero a base de más o menos parecido que no son los mismos colores son un poquito distinto pero hice así me refiero a dos bandejas y el techo así vale ahora vamos a la cancha la cancha se ve súper bien para arriba ahí al techo acá vendría siendo los camarines vamos a pasar los camarines obviamente nunca le hago muchas cosas a los camarines también como saben ustedes acá el local y este el visita son exactamente lo mismo se ven bastante bien bastante guapos bastante chulos y acá el local que es exactamente lo mismo y así sería la entrada hermosa vamos a ver un plano antes de irnos cabros recuerden que hago directo de reaccionando el partido de Sudamericana ahora últimamente la final la NUS contra Defensa y Justicia atentos que voy a hacer ahí el partido por arriba se ve muy rico este estadio miren la parte afuera me gusta mucho como se parecía al creo que al Wanda Metropolitano no se va a decir bueno la parte afuera el estadio del Atlético Madrid miren que rico se ve este por arriba muy guapo muy guapo y ahí hay una ciudad chiquitita que tenemos ahí con los cabros acá estamos las luces no le he puesto todavía luces ahí no sé por qué la voy a poner pronto así que eso vendría siendo cabros espero que les haya encantado este video acuérdense de apoyar dale like suscríbanse nos estamos viendo hasta la próxima así que eso chuche no sé ni cómo se anda ahí está el techo para que lo vean mejor como en su vida el techo así que eso cabros espero que les haya encantado este video los dejo ahí de noche con el estadio todo apagado así que eso espero que les haya encantado el video apoyen y nos estamos viendo hasta el próximo gente chau nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos